La lluvia ha cerrado, aléjate del trueno, el cielo nublado. Se torna sereno, volvió la alegría, renace en la calma, lo mismo que el día. La lluvia ha cerrado, aléjate del trueno, el cielo nublado. ¿Por qué, por qué temblar? ¿Por qué, por qué temblar? El cielo está sin nubes, azul está la mar. ¿Por qué, por qué temblar? El cielo está heredo, azul está la mar. El cielo está sin nubes. Azul está la mar. El cielo está sin nubes. Azul está la mar. El cielo está sin nubes. Azul está la mar. ¿Por qué temblar? ¿Por qué, por qué temblar? El cielo está sin nubes. El cielo está sin nubes. El cielo está sin nubes. El cielo está sin nubes.